No puedo sobrevivir, si al cobrino y a mí me faltarás Hoy te estoy, la culpable es el que yo A tus cosas y a este amor, sin querer me acostumbrarás Me acostumbré a rendirme hacia placer, deformar por su hacer, como un lobo enamorado Me acostumbré al pecado sin perdón, despegar de mi pasión, le pido al que estoy casado Y ahora ya, la costura y a mí, no puedo sobrevivir, si al cobrino y a mí me faltarás Hoy te estoy, la culpable es el que yo A tus cosas y a este amor, sin querer me acostumbrarás Hoy te estoy, la culpable es el que yo A tus cosas y a este amor, sin querer me acostumbrarás Me acostumbré a rendirme con la sed, al perfume de tu piel y el calor de tu mirada Me acostumbré a rendirme con la sed, a ternuras que jamás, con más nadie con más de ti, te vivo a ti Me acostumbré a rendirme con la sed, me acostumbré a tu cuerpo, a tus cosas y a tu amor Me acostumbré a rendirme con la sed, a ti, a mi, no puedo confesarás No poder sobrevivir, le digo a ti Me acostumbré a reviviar tu placer Como un loco enamorado Siempre me tienes pensado Me acostumbré a reviviar tu placer La culpa la tienes tú De que yo me acostumbre a hablar Me acostumbré a reviviar tu placer Con tu exora me llevabas Para que me acostumbre a hablar Me acostumbré a reviviar tu placer Me rendirte a tu placer Ya sé tu forma de ser Me acostumbré a reviviar tu placer Hasta me hiciste olvidar Olvidar que estoy casado Y este tema mató...